Hay una actividad encabezada por la familia Guzmán, o sea, de Espaillamotor, han puesto en marcha un novedoso programa donde se concientiza a la población de cómo evitar los accidentes de tránsito. Ustedes saben que en los últimos tiempos el país ha sido asustado con estos accidentes de tránsito y el comentario es payalito, así se llama. Ustedes van a ver ahorita ya en el comercial todo esto porque es una gran innovación de parte de Espaillamotor. Y dice Gabriel Guzmán, gerente general de Espaillamotor, se lamentó que hoy el alto costo económico que tiene para el Estado, las propias familias, consecuencias en accidentes de tránsito que se han convertido en una principal causa de muerte en el país en estos momentos. Dijo que la novedosa campaña de educación vial procura crear conciencia a la sociedad sobre la necesidad de prevención en cuanto a accidentes se refiere. Dice en su discurso de presentación de esta nueva campaña que aunque de manera disfrazada, claro está, las vías públicas se notan constantemente todos estos accidentes de tránsito. Por eso hay que tener conciencia de toda esta situación que se está presentando en el país con los accidentes de tránsito. Y más ahora que se acercan ya, bueno, prácticamente hemos iniciado la temporada navideña. En algunas empresas ya han lanzado sus promociones, pero el tiempo de Navidad es el tiempo de mayores accidentes de tránsito y también en la Semana Mayor, o sea, en la Semana Santa. Es una situación bien delicada. Vamos a la pausa. Regresamos en breve ya con nuestro invitado en el día de hoy. Y ahora, el comentario de Españalito. Muchos accidentes ocurren porque la gente anda desesperada en la calle. Hay quienes no tienen paciencia para esperar que el semáforo se ponga en verde. Otros no respetan el peatón. Tampoco ponen las direccionales para doblar. Para colmo te rebasan como perro por su casa. Así no, señores. ¿Qué tipo de ejemplos nos están dando ustedes a nosotros? ¿Manejen con inteligencia o es lo que estamos? Manejar bien es un asunto de conciencia. Ten pendiente que hay gente que se preocupa por ti. Españal Motors, la agencia del país.